Buenas noches gente. ¿Cuál es la imagen de la mansión? La castilla. ¿Cuál es la sala de estar? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la imagen de la escuela millonaria? ¿Cuál es la participación de la veloria? Si se encuentra en este tiempo, para pensar en la rica fuera de la diferente la gente fuera la humana y velorio ya por la gente donde la pesame y mi pesame o mi área llama un buen amigo y en de pescante y no a tu ella por pesca pero la pesame la hacerla y que le gente cara llegara pesa 1 2 recorriendo y que tiene cuadradito silenciosamente y diferente la pobre y la silenciosamente 10 kilómetros de en tu acuado ya o la gente que harina mara pico papito no voy a avisar y la remanota jampa más pico mano se más pico a visita y de su mano tajina y tal vez te oigo y que ya mande al mande a el cuello y me envíe las pesas múmedo en el cama o yo he y que o yo yo amara tu pegui pero moñaron ya guau más en pami está entero en goma en base que hay más de la velorio a sarambi sólo pongo ya pocaña miembros o ya la gente que ve en base de cohesa el hogar de peña miembros santi lamporia hula y gente o mano al mande y diferente la rica y la legalmente socorro je ure hay mandela un niño toda la gente que ha y no puede dejar que a maca tú guó la je poita la base de cola más te digo la yu y kuape guau sarambi y a poe y diferente de la rica a la por el aire y gente que era humano al mande al pan de clase mandú a ina la pensaina la baixa para la diferenciación y la entre rica y pobre